Feliz cumpleaños a Willy y a Daisy Willy, Daisy, feliz cumpleaños Esto es para ti Yo no sé lo que a mí me pasa Con esa mujer que me fascina Todo te encanta la vez Escucho su nombre Yo me descompongo A verla pasar Yo me descompongo Teprequera, yo siento una temprequera Cuando pasa no puedo ni hablar con ella Teprequera, el cuerpo a mí se me angela Cuando la veo pasar Yo no sé lo que a mí me pasa Con esa mujer que me fascina Como todo te encanta la vez Que escucho su nombre Yo me descompongo A verla pasar Yo me descompongo Teprequera, yo siento una temprequera Cuando pasa no puedo ni hablar con ella Teprequera, el cuerpo a mí se me angela Cuando lo veo pasar Cuando lo veo pasar No puedo ni hablar con ella Teprequera, yo siento una temprequera Teprequera, yo siento una temprequera Teprequera, tembrequera, tembrequera Teprequera, a mi manera te lo digo tú Teprequera, yo siento una temprequera Teprequera, yo siento una temprequera Esa negrita me vuelve loco Anda comiendo santo, yo Teprequera, yo siento una temprequera Mambo, ¿tú quieres? Mambo, te voy a dar 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 Mambo, te voy a dar